Una buena noticia porque los médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña lograron operar a un menor de 13 años quien presentaba un tumor en donde? Pues en la cavidad nasal. Ahora este paciente se viene recuperando favorablemente. Un menor de 13 años fue operado exitosamente de un tumor alojado detrás de la cavidad nasal que le provocaba hemorragias e incluso problemas en la visión. Los médicos del Instituto Nacional del Niño de Breña hicieron denodados esfuerzos ya que la intervención fue altamente riesgosa. Este tumor nace a nivel de la región nasofaringeo, a nivel del fenopalatino. El paciente no podía respirar bien, sentía una sensación de bulto en la parte posterior del nariz y este bulto como estaba repleto de sangre es muy factible que ante una maniobra como estornudos, tos o alguna alergia probablemente pueda presentar un sangrado que pudiera ser inclusive algunos casos mortal. El menor fue traído desde su natal piura para poder ser intervenido ya que los malestares cada día iban incrementando. Para extirpar este tumor y la operación sea un éxito, los cirujanos utilizaron la técnica de abordaje. El paciente fue intervenido previamente por neurocirugía en nuestra institución donde se hace un procedimiento llamado embolización. Después del mismo pasa a la cirugía abierta como tal que ha desarrollado por nuestro servicio que es la cirugía de cabeza y cuello y máximo facial del Instituto del Niño donde hacemos una incisión en toda la parte ósea del esqueleto facial y podemos llegar hasta la base de cráneo que es justo el límite óseo que separa la cara del cerebro. Llegamos hasta esa parte y todo ese bulto que estaba lleno de sangre mediante la embolización se comprime, se retrae y ya no secreta tanta cantidad de sangre. Según la madre del niño, debido a su condición había perdido el sentido del olfato y del gusto pero gracias a esta operación los pudo recuperar. Mi hijo se alegró bastante porque le traían la comida y decía mami ya siento el olor de la comida. Yo estoy bien agradecida de los médicos porque ha sido una operación de más de cinco horas y gracias yo estoy muy agradecida con ellos, parte de médicos, enfermeras también. El menor continúa recuperándose de forma satisfactoria y espera con ansias poder salir del hospital para regresar a su natal piura.